Fue vista por primera vez con su nuevo novio, había competido en Survivor. La popular serie de show televisión Cranberry Surveys está preparando para conocer a la audiencia con su nueva temporada. La serie, que contó con nombres famosos como Ebrima Lastia, Sibel Taskoglu, S.D. Katurkoglu y Varska L.C. con Cedilla en los papeles principales, se tomó un breve descanso de las pantallas con el emocionante final de temporada. Aquellos que sienten curiosidad por la tercera temporada de la serie, y los desarrollos entre la temporada ya han creado mucha emoción. Diciembre. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejen solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Agradecemos su apoyo. Gracias de antemano por su apoyo. Te queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. Según Birsen Altuntas, el rodaje de la tercera temporada de la serie Cranberry Surveys está programado para comenzar en la última semana de agosto. Septiembre viernes por la noche, se espera que la nueva temporada de la serie se reúna con la audiencia en la segunda semana de septiembre. Con el inicio de la nueva temporada, los espectadores volverán a estar encerrados en la pantalla, y seguirán los dramáticos eventos y desarrollos experimentados por los personajes de la serie con gran interés. El final de temporada de la serie hizo un gran ruido y dejó a la audiencia preguntándose. Especialmente los eventos que tuvieron lugar en la mansión de Remayor, y las relaciones entre los personajes se encuentran entre los temas más interesantes de la nueva temporada. Decatur 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 es uno de los temas más interesantes de la nueva temporada. Los espectadores esperan con ansias cómo se resolverán estos eventos en la nueva temporada y cómo los personajes seguirán un camino. El elenco de la serie continúa disfrutando de las vacaciones después del final de temporada. La Turcoglu continúa sus vacaciones emboscada, y continúa atrayendo el interés de sus fanáticos con las fotos que comparte desde sus cuentas de redes sociales. Si bien las fotos que Turcoglu compartió desde Boscada muestran cómo pasó sus vacaciones, sus fanáticos también están mostrando un gran interés en estas acciones. Por otro lado, Dogu Kang Gungor fue vista dando vueltas en sesme con la concursante de Survivor, Alaina Kalakoglu. Los estados íntimos del dúo también han encontrado una amplia cobertura en el mundo de las revistas, y están siendo seguidos con curiosidad por sus fanáticos. Las fotos de vacaciones de Gungor, y Kalakoglu también atrajeron una gran atención en las redes sociales, y los agradables momentos que el dúo pasó juntos fueron apreciados por sus seguidores. La nueva temporada de Sorbete de Arándanos está siendo esperada con gran entusiasmo por los espectadores. Los fanáticos de la serie continúan compartiendo sus predicciones, y expectativas sobre la nueva temporada a través de las redes sociales. Faruk Turegut, el productor de la serie, afirmó que la nueva temporada sorprenderá mucho más a la audiencia, y que el ritmo de la serie continuará sin disminuir en absoluto. Con el inicio de la nueva temporada, también está llegando información de que nuevos personajes se unirán a la serie y la historia se profundizará. Los espectadores esperan ansiosos cómo los nuevos personajes agregarán dinamismo a la serie y cómo interactuarán con los personajes existentes. Especialmente quiénes serán los nuevos nombres que se unirán a la serie, y cómo estos personajes guiarán la historia es una gran curiosidad. La serie también tiene una gran base de fanáticos en las redes sociales. Las acciones realizadas por los actores desde sus cuentas de redes sociales son seguidas con gran interés por los fanáticos de la serie. En particular, las acciones de los actores principales de la serie Ebrima Lastia, Sibel Taskoglu, Tlatur Koglu y Varska L.C. con Sevilla atraen una gran atención de los espectadores y reciben miles de me gusta. Los comentarios y las acciones compartidas sobre la serie en las redes sociales son uno de los factores importantes que aumentan la popularidad de la serie. Los espectadores comparten sus expectativas y predicciones sobre la nueva temporada de la serie a través de las redes sociales, creando una amplia plataforma de discusión sobre la serie. Esto permite que la serie llegue a una audiencia amplia y que la audiencia crezca aún más. Cranberry Sorby ha aumentado las expectativas para la nueva temporada al dejar a sus espectadores en un gran estado de curiosidad con el final de temporada. El elenco de la serie ha fortalecido sus lazos con sus fanáticos con acciones navideñas, y se volverán a encontrar en la pantalla con el inicio de la nueva temporada. La nueva temporada promete grandes sorpresas, y momentos emocionantes para los fanáticos de la serie. Mientras los espectadores esperan ansioso la nueva temporada de Cranberry Sorby, también continúan hablando sobre la serie y generando teorías en las redes sociales. No solo se ha desarrollado un ambiente de trabajo profesional en el set de sorbetes de arándanos, sino también fuertes amistades. El elenco de la serie consolidó su amistad en el set al pasar tiempo juntos durante el tiempo restante de sus ocupados horarios de rodaje. Especialmente los momentos divertidos compartidos por los actores principales La Turcoglu, y Ebrim Alasya en las redes sociales hacen sonreír a sus fanáticos. Las bromas y los recuerdos navideños de Turcoglu, y Alasya junto los hacen aún más comprensivos a los ojos de la audiencia. En la nueva temporada de la serie, los nuevos personajes que se incluirán en la historia son un gran tema de curiosidad para los espectadores. La forma en que estos nuevos personajes interactuarán con los personajes existentes, y cómo decodificarán la historia se encuentran entre los elementos que más esperan los espectadores. Los guionistas de la serie, Melis Sibylek y Keche, están preparando muchas sorpresas que sorprenderán, y emocionarán al público en la nueva temporada. Con el inicio de la nueva temporada, se espera que las relaciones entre los personajes se profundicen aún más y aparezcan nuevos engaños. Cranberry Sorby tiene una amplia base de seguidores en las redes sociales. Después de la emisión de cada episodio de la serie, se realizan miles de comentarios en las plataformas de redes sociales sobre las escenas y personajes de la serie. Las páginas de fans de la serie reúnen fotos, y videos compartidos por los actores del set y su vida cotidiana con sus seguidores. Especialmente en plataformas como Twitter e Instagram, los hashtags de las series suelen entrar en las listas de tendencias. Esta situación contribuye a aumentar la popularidad de la serie, y a llegar a un público más amplio. Cranberry Sorby, más allá de ser solo una serie dramática, también da mensajes sociales. Los temas de los lazos familiares, las amistades, el amor y la traición, que se tratan en la serie, ofrecen a los espectadores la oportunidad de pensar profundamente. Las dificultades experimentadas por los personajes, y sus luchas frente a estas dificultades inspiran a la audiencia. Además, en algunas escenas de la serie, se llama la atención sobre los problemas sociales, y se permite a los espectadores pensar en estos temas. En este sentido, el sorbete de arándanos pasa a primer plano no solo como un medio de entretenimiento, sino también como una producción que crea conciencia social. Un poco antes del inicio de la nueva temporada, se siguen discutiendo diversas especulaciones y expectativas entre los fanáticos de la serie. Diciembre especialmente en las redes sociales, se están generando muchas teorías sobre qué personajes destacarán en la nueva temporada, qué relaciones desarrollarán y qué sorpresas esperan a la audiencia. Estas especulaciones aumentan la popularidad de la serie, al mismo tiempo que alimentan aún más la curiosidad de los espectadores. El equipo de producción de la serie, por otro lado, afirma que la nueva temporada está llena de muchas sorpresas que satisfarán a los espectadores y los bloquearán en la pantalla. Cranberry Sorbéis está preparando para bloquear a los espectadores en la pantalla nuevamente con su nueva temporada. Las acciones navideñas de los actores, la participación de nuevos personajes y las especulaciones en las redes sociales aumentan aún más el interés en la nueva temporada de la serie. Mientras los espectadores esperan con gran emoción los desarrollos que se experimentarán en los nuevos episodios de Cranberry Sorbéis, la influencia de la serie en las redes sociales continúa aumentando cada día. Cranberry Sorbéis continuará brindando a sus espectadores momentos inolvidables en la nueva temporada y soplará tormentas en la pantalla. ¿Y qué piensas al respecto? Sus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí por ti. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas de la manera más rápida. Síganos para seguir los desarrollos dentro de usted momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y echar un vistazo. Me alegro de que existas, estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Lo leemos detenidamente y tenemos en cuenta sus comentarios. Nos vemos en las noticias, te amamos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro video con paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios.